¡Ahhhh! Aquí llego Juan Seru. Y yo soy Francisco Leo. Y somos tangeritos que hablamos con los animalitos, parientes. Claro, parientico. Esta semana me pude hablar con un caballo de matemática, cuñado. Le dije, Caballito, ¿cuánto es dos por cuatro? Y me dijo, cinco. Me dijo, no señor, usted está errado. Pero hoy venimos buscando a dos tipos así como machitos. Dos tipos así bravitos que cuando los miren a uno no se les riten los ojos. Que cuando uno los vea uno tiemble, camarita. Papi, papi, ¿cómo así? Tiene al frente a los dos reyes de la trova en Colombia, ¿no? A ver con cuál me toca a mí. No, mire eso como está de flaco, está más acabado que el fundillo de Rodolfo Hernández. No me da miedo, no me asusta. Para las que sea. ¿Van a contrapuntear con nosotros? Vamos a contrapuntear. Vamos a ver, arranque, arranque lo que saben. Lo voy a acorchar, le voy a dar preguntas. Música Ustedes que en un caballo ganaron más de un trofeo. Y ustedes que en la manga son los reyes del rodeo. Y que tantas competencias se ganaron un torneo. Dígame, ¿cuál es la clave para practicar el coleo? Pariente, que lo dios la suya, pariente. Usted que en eso sí sabe, porque usted de manga sabe mucho, porque usted fue sastre, cuñado. Hágate, pariente. Cuando en un llanero le hablan de coleo. Ese. Cierra los puños. Ese, pariente. Cierra los ojos. Ese. Cierra la boca. Y como cierra la boca le toca responder a usted, cuñado. ¡Ah! ¿De qué respondo hay, pariente? Como hay un llanero para practicar el coleo, ¿cuál es la clave? La clave del coleo. A ver, pues. Dale, ve. Ese, eso. Cante fue, cánte fue. Cante, marito. A una reza amarrada le doy media de aguardiente. A una reza amarrada le doy media de aguardiente. A una reza amarrada le doy media de aguardiente. No, no, no. No, no, no. Discúlpenme. Discúlpenme, pero ¿dónde está el coleo ahí? Después que la reza amarrada le tome la media de aguardiente. No, no, no. Venga, venga, venga. Porchalo, porchalo. ¿A cuál le pregunto? ¿A cuál quiere? A la que quiere, pariente. Pregúnteme. Pregúnteme a mí. Usted que con animales ha tenido tanto nexo. Y no le da miedo a riar entre cóncavo y convexo. Y es experto en la materia. Esta pregunta le anexo. Dígame cómo hace un toro pa' poder cambiar de sexo. A ver. ¡Varianteco! Hágale usted que usted sí hizo esa operación. Hágale, hágale, pariente. Hágale sin miedo. Hágale. Cuando a un llanero le hablan de un toro, míre allá al frente. Resopla. Escarba. Y no dije ni mu. Y como no dije ni mu, le toca responder a usted. ¡No! ¿Qué? ¿Qué respondo? ¿Qué respondo? Dígame cómo hace un toro pa' poder cambiar de sexo. ¿Qué fue? Arranque, arranque. Que comay no haga ejercicio y no baje de su hamaca. Que comay no haga ejercicio y no baje de su hamaca. Que comay no haga ejercicio y no baje de su hamaca. Pa' que a mí ir hacia el espejo diga estoy como una vaca. ¡Hola, yo! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! Muy buen aplauso. Acábe. Usted que a torear el campo se levanta muy temprano Para ayudar a sus hijos, sus padres y sus hermanos Y como lidiar con piedra se le volvió cotidiano Diga cuál es la culebra más peligrosa del llano ¡Ah, esto aquí! Está dura mucho. ¡Claro! ¡Deme que aquí la tengo yo! ¿Estás seguro? ¿Estás confiado? ¡Mira! Cuando a un llanero le preguntan por una culebra ¡Es lo mismo que la culebra! ¿Qué? ¡Mete a los colmillos! ¡Mueve la cabeza! ¡Mira para un lado y para el otro! ¡Eje, pariente! ¡Mira a ver quién hay por ahí para que responda por ahí! ¡Respóndote! ¿Qué es la cosa que tengo que responder? ¿Cuál es la culebra más brava aquí en el llano? No es la rabodiaje ni la cascabel mediana No es la cuatro narices que ataca en la tierra llana Ni la coral que al morder le daña cualquier membrana Le voy a dar una pista y esa empieza por Ana ¡No! ¡La blatita! ¡Sí, lo felicito! La saporta, tiene! ¡La aporta! ¡No, no, no! ¿Sabes? ¡Ana María! ¡Ana María! ¡I ya llama la esposa mía! ¡Ana María! ¡I ya llama la esposa mía! ¡Ana María! ¡Oh, Dios mío!